En instalaciones del club hípico Los Argentos, desarrolló el primer campeonato de tiro con pistola a 9 milímetros, destinado al personal del Estado Mayor General del Ejército, en homenaje al 41º aniversario de la Escuela de Cóndores Bolivianos. Práctica deportiva, que incentiva las habilidades y destrezas del personal de cuadros, en el Manteniendo la eficiencia combativa. Al respecto, el señor General de División, Miguel Ángel del Castillo Quiroga, Comandante General del Ejército, expresó al momento de la inauguración. Al dar la más cordial bienvenida a los participantes e inaugurar el campeonato, exhorto a competir cumpliendo a cabalidad todas las normas y reglas de seguridad que se tienen en este polígono y en este deporte. La competencia se desarrolló de acuerdo a la reglamentación de IPSC, calificándose velocidad y precisión de tiro al blanco. Concluido el campeonato deportivo, se hizo la entrega de certificados a todos los participantes y premios otorgados por el Comando General del Ejército, al mejor puntaje individual y al primer y segundo mejor puntaje por equipos. Obteniendo el primer lugar de la competencia, como digno ejemplo de liderazgo, el señor General de División, Miguel Ángel del Castillo Quiroga, Comandante General del Ejército. A los ganadores les exhorto a que reciban la victoria con humildad que caracteriza al militar de honor y de esta manera reciban mis más efusivas felicitaciones por haber demostrado ser los mejores en este campeonato.